Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar el corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que sorpresa me llevé, me llevé, me llevé cuando me dijo que jamás, jamás, jamás ella de mí se alejaría María, no, que no quería que se andaba haciendo la burla pero ella sabía que era mío, mío, tu corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías Y ahora comanda para ustedes el niño de oro, un venido sexa Me pasaba rogándole a María que formara parte de mi vida pero ella se hacía de rogar, de rogar, de rogar y me volvía a lastimar, a lastimar, a lastimar el corazón que la quería Me animé a robarle un beso a la María pensando lo que se enojaría y que sorpresa me llevé, me llevé, me llevé cuando me dijo que jamás, jamás, jamás ella de mí se alejaría María, no, que no quería que se andaba haciendo la burla pero ella sabía que era mío, mío, tu corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías María, no, que no quería que se andaba haciendo la burla pero ella sabía que era mío, mío, tu corazón, corazón, corazón y que algún día tú me lo darías María María, no, que no María, no, que no, que no, que no